Señor, nos des valor y destreza para realizar nuestras montas en cada jaripeo donde nosotros arriesgamos la vida. Señor, tú que fuiste jinete del apocalipsis en esta vida, vida que tú quieres que vivamos con el único fin de ganarnos el pan de cada día y divertir a tus hijos. Queremos pedirte humildemente que llegado el día de nuestra última monta, cuando nuestras piernas con todo y escuelas se aflojen y nuestros brazos no soporten en el pretal el chicoteo de un último reparo. La gente, la música y los ganaderos se callen y tú nos llames allá, a donde todas las tardes serán de triunfo y gloria para nosotros. Señor, nos digas, dale puerta, fuera capas, fuera gente, vengan los cabezales mis valientes, tu monta la he dado por buena. Señor Dios todopoderoso y eterno, te pedimos con el corazón y la mano, protege a estos jinetes, protege a estos ganaderos, no permitas que nada les pase, señor, en el regreso a casa. Ellos han venido a ganarse el pan de cada día y de antemano, señor. Allá en casa los espera una madre, una esposa, unos hijos y toda una gran familia. Permite, señor, que tengan un feliz regreso, pero si tú dictas lo contrario, hágase, señor, tu santa voluntad. ¡Venga el aplauso! ¡Venga la diana! ¡Y comenzamos! Ahí está, 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 baja de puerta, limpia la salida, sensacional, reparos elevados, calenteo, qué bárbaro, bien pegado el jinete, ahí está, llevado todo todo, qué bárbaro a la puerta, y a la puerta le hace un cambio, y qué bonito, qué bonito, y la última, que sea un poquito, échale, 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 hijo, échale. ¡Vaya, pues! ¡Sáquale su segundo aire, sáquale su segundo aire! ¡Sáquale su segundo aire! ¡Aguas, no te confíes, hijo, no te confíes, no te confíes, hijo! ¡Oiga, la confianza mató al gato y ahí está, la primera puerta quedada! ¡Aguas, eso! ¡Déjelo que juegue, está limpio, está limpio! ¡Déjelo que juegue, está limpio! ¡Dámas y camiones, qué bárbaro! ¡Ahí está! ¡Eso! ¡No te confíes, hijo, no te confíes, está agarrando su segundo aire! ¡Ahí está! ¡Y eso es todo! ¡Venga el aplauso, venga el aplauso, venga el aplauso! ¡Sí, señor! ¡Sí, señor! ¡Ahí está, mis amigos! ¡Sí, señor! ¡Aguas, ah! ¡Y pásate al centro del alineo y agradezco los aplausos! ¡Viva, bueno, coca del ranco! ¡Los trinantes, Ruygán Sánchez! ¡Sálico! ¡Agárralo bien, agárralo bien, agárralo bien! ¡Aguas, hijo, que no se te repegue! Calcula de la distancia Mídele, mídele el agua a los jamás De ese hora después ¡Vale! ¡Multa! ¡Ajá! ¡Y limpia la salida! ¡Sí, señor! Un jinete que se abre a Rondero Que repara y ahí está el espectáculo Estadísticacional Nada más que chulada de todo ¡Vaya, qué bonito es la bonita Y lástima que sea poquito ahí, ahí están mis amigos ¡Vaya, vaya! ¡Se va! ¡Se queda! ¡Se va! ¡Se queda! ¡Sí, señor! ¡Qué bonito! ¡Qué bonito, mis amigos! ¡Y ven el aplauso! ¡Déjenlo, déjenlo, déjenlo! ¡Está jugando limpio, está jugando limpio! ¡Déjenlo! ¡Está jugando limpio, compadre! ¡Déjenlo, por favorcito! ¡Está jugando limpio el toro! ¡Y eso es lo que queremos! ¡No hay raspegones! ¡No hay lleno de nada! ¡El toro está jugando limpio! ¡Cinco! ¡Uatro! ¡Tres! ¡Dos! ¡Uno! ¡Y la muy despedada! ¡Sí, señor! ¡Y el aplauso de la gente! ¡Ah, qué bárbaro! ¡Vámonos! ¡Y hasta el momento llevamos 2-0! ¡Vamos, los 10! ¡Así es! ¡El toro está colocado! ¡El toro está colocado! ¡El toro está colocado! ¡Vámonos! ¡Ale, rana, sal! ¡Ale, rana, sal! ¡La rana! ¡Qué puerta! ¡Ya, ya, ya! ¡Y eso! ¡Ah, qué bárbaro! ¡Qué salida! ¡Qué tremendo! ¡No! ¡Ay, qué bárbaro! ¡Qué bárbaro! ¡Hay que colocarle! ¡Ale, rana, sal! ¡Y el de fuera! ¡Este la bajó! ¡Pero de hecho! ¡Está brincando! ¡Está brincando eso! ¡Se la bajó, compadre! ¡Ni modo! ¡Ahí está! ¡Vamos! ¡Eso! ¡Ajá! ¡Y vega el aplauso por el tremendo jinete! ¡Venga el aplauso! ¡Vámonos! 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 ¡Fuerta! ¡Lincia, la salida! ¡Ahí está! ¡El tremendo jinete del Zarracho Santa Cruz! ¡Es de Santos de Gullado! ¡Es la bolita! ¡Es el juego del califeo! ¡Ahí están mis amigos! ¡Qué bárbaro! ¡Aguantándole el concierto de Jaloneos y de Repalos! ¡Deje lo que juegue! ¡Deje lo que juegue! ¡Deje lo que juegue! ¡Sáquenle segundo aire! ¡Rinco! ¡Cuatro! ¡Tres! ¡Y dos! ¡Uno! ¡Ahí está! ¡Eso! ¡Venga el aplauso! ¡Porque para todos los chingos, gigantes de chingos y medio! ¡Ablójale! 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 ¡Ablójale la pierna! ¡Inclusa hasta la palabra bajada! ¡Venga el aplauso! ¡Ablójale la pierna! Dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez, once, doce, trece, catorce, quince, dieciséis. ¡Ay, ay, ay, ay! Agárrese, niños, qué bárbaro. Esta bonte es espectacular. Esta bonte es de televisión y de muchos productos de gallina, señores y señores. ¡Venga el aplauso, venga el aplauso, venga el aplauso! ¡Ay, ay, ay, ay! Aguas, hijos. Aguas con el cabeceo. Aguas, precisamente con. Dice, déjelo que vuele. ¡Está limpio, está limpio, está limpio! ¡Déjelo! ¡Ok, dale! ¡Cinco, cuatro, tres, dos, uno! Y la bonte es quedada. ¡Ay, ay, ay! ¡Eso es todo! ¡Venga el aplauso, sacudiendo, sacudiendo, se los plazo! ¡Ay, ay, ay! Sacudiendo, se los lazos, ¡qué bárbaro! ¡Ale, compadre, sujeta, lo sujeta, lo sujeta, lo sujeta, lo sujeta, lo! Y ese es el tremendo rombo de código, que son los gaminantes. ¡Cruzale la pierna, niños! ¡Y ahí está! ¡Ahí está, señores y señores! ¡Ale, compadre! ¡Ale, compadre! ¡Ale, compadre! ¡Venga, dale! ¡Verdad, agrapa! ¡Prentante, agrapa! ¡Guerra salvante, recilo Colima! ¡Eso es, señor! ¡Verdad, agrapa! ¡Llamado, el miedo de la muerte! ¡Ese es el cupido! ¡Verdad, agrapa! ¡Verdad, agrapa! ¡Verdad, agrapa! ¡Verdad, agrapa! ¡A punto, dispare! ¡Y bárbaro en la salida! ¡Eso es todo, sin señor a la puerta! ¡Castigándolo, castigándolo! ¡Bien colocadas las escuelas! ¡Y qué bárbaro! ¡Ahí está, sin señor! ¡Venga, el aplauso! ¡Venga, el aplauso! ¡Está lista un vacío de rampado, damas y caballeros! ¡Eso sí! ¡Ale, adiós! ¡Eso, la vela y continúa! ¡Eso! ¡Precisamente ahí está bien colocada las escuelas! ¡Bien colocada las escuelas! ¡El fin es que aguantándole el concierto de retorno! ¡Está nacionado! ¡Juega limpio, juega limpio! ¡Está jugando limpio! ¡Está jugando limpio! ¡Eso es! ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Déjelo que juegue, déjelo que juegue! ¡Déjelo, hijo! ¡Déjelo, chivo! ¡Déjelo, déjelo! ¡Ay, ay, ay! ¡Eso! ¡Mire nada más! ¡Qué bárbaro! ¡Qué bonito, lo bonito! ¡Venga, el aplauso nuevamente de la gente! ¡El aplauso nuevamente de la gente, por favor! ¡Por favor, por favor! ¡Ah, qué bárbaro! ¡Qué bárbaro! ¡Qué bárbaro! ¡Qué bárbaro! ¡Qué bonito, lo bonito! ¡Qué bonito, ahí está! ¡Venga, el aplauso y la diána de la gente! ¡Venga, el aplauso! ¡Venga, la duro! ¡Venga, el aplauso y la de la gente! ¡Venga, el aplauso y el aplauso! ¡Wuélta! ¡Yayayayay! ¡Éstos alarte! ¡Cremata salida, y el toro! ¡Le ponen precisamente la afición del pilón! ¡Girene, el pilón es bien pegado! ¡Ahí está, mis amigos! ¡Una manta suerte, pulona! ¡Una manta suerte, al final! ¡Sale! Y eso es todo, señoras y señores, qué bonito. No te bajes, cinco, no te bajes, échele. Segundo aire, segundo aire, segundo aire. Dejé lo que me empague, dejé lo que me empague. Y ahora más, cinco, cuatro, tres, dos, uno. Y la monta se queda, chico. Párenle, palco, se echando. Párenle, pues. Párenle, poncho, vámonos. Vuelta, ajá, limpia la salida. Agárrese, amigo, agárrese, agárrese. Ay, 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 eso. Ese toro espectacular, ese toro sensacional. Rache, mi gatito. Rancho, la soledad, ahí está. Eso es todo. Vaya, 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 eso. Echale, lazo, echale, lazo. Al final ya está, pierdo, lazo, echale. Vaya, 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 pues. Ahí está, cayendo, lazo, la mano es quedada. Eso es todo. Vaya, vaya, eso es. Sí, señor. Cruce de la pierna, cruce de la pierna. La gente dentro del anillo, señoras y señores. Órale, pues. Órale, niño, tú sabes esto. Mucha gente dentro del ruedo. Todo el cliente, todo el cliente. La última de la tarde. La última de la tarde, señoras y señores. Cáigale. Y esta es la luz entre el toco 2012. Cáigale, cáigale. Cáigale, pingüino, puerta. Ay, 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 eso. Qué bárbara la salida. Ese es Nico, chingazo. Es el pingüino de la paz. No te bajes, Nico, no te bajes. Ay, 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 sale.